2 Un segundo, un segundo, casco ¿Qué pasó? Greg, Greg, ponte casco Vamos a hacer casco, señor Qué amable, señor Ponte casco, un casco Ponte casco, ponte casco Y no es broma, no es broma Pinservi, por favor cuente Vamos, belga 3, 2, 1 ¡Combate! ¡A la piscina! El autobot Rrrr, rrrr, rrrr Sacó ventaja y parece que estuviera comitito solo Ya está en el segundo Y el tercer hueco de la cuñera Ya sujetó el primer pañuelo y va por el segundo El autobot Fabio Agostini Se lanza nuevamente Saluda, se dé lujo de saludar a su hermano Bruno Agostini Aquí está el autobot Fabio Agostini Va a rumbo en busca del segundo pañuelo Se está quitando la ropa, se está con selfie El autobot Fabio Agostini Se lanzó nuevamente Fabio Agostini Otro selfie Aquí está el autobot Segundo hueco Se lo exprime Va a sujetar el segundo pañuelo Cuidado que se lleve una grandísima sorpresa El belga No apriete el acelerador Vamos, belga Vamos, vamos, vamos Y el autobot empieza Este censo El autobot Fabio Agostini Ah, le está alejando al lado Se lanzó El ángel El autobot El autobot Dios mío es un delfín Este señor Se quedó atracado Se quedó atracado Se quedó atracado Me sale Me sale Me sale Me sale Compitió Fórmicamente solo Muy bien Vamos a ver con la siguiente competencia Chucho Dime, Pipo No sé dónde pararme Acá estoy ya Dime, Chucho Pipo